Música Pero no había esa cosa de apoyo Y bueno, nosotros lo hemos logrado Estamos contentos con eso Esta era una zona que había muchas empresas en su momento Todavía hay Y en estos fondos, o sea, ese terreno que ven del otro lado Es privado, ¿verdad? Ese terreno de casi no importaciones Después del otro lado había una fábrica Que era Samyx, ahora son los depósitos de tienda inglesa Que están para este lado de acá Los fondos van con nosotros Metalúrgica no, después está la leñera Y la, sí, la CIR Pero la CIR está para afuera Ah, está para afuera Es como un punto de referencia, pero está más afuera Sí teníamos una leñera que estaba de este otro lado Pero se fue a lo que se pobló Era muy difícil transitar con los camiones Buen día Era muy difícil transitar y todo eso Y bueno, ahí se Un poco se Se fueron moviendo Pero eso sí Hace unos pocos años Casino Importaciones Compró esto Esto sería los fondos Y ahí es donde nosotros anhelamos que algún día Poder tener algo Claro Este, donde podamos hacer un salón comunal Y ese es el pizarrón que tú contabas Y ese es el pizarrón Donde estaba el basural Claro, el basural comenzaba acá Tenemos ese problema De que, está, se le llevaron los muros El hombre no quiere hacer nada Hemos contactado a la empresa Para, bueno, mejorar Para llegar a un acuerdo Les pedimos un pedacito de tierra Para que nos presten para hacer un salón comunal en la plaza Pero bueno, no fue positiva la respuesta Todavía Pero sería nuestro sueño tener Esta sería la esplanada Nosotros llamamos ahora esplanada De ser un basural De estar los muros quemados Nosotros logramos eso El contraste entre lo negro y lo quemado A la cartelera Que la lluvia me borró todos los avisos Eso es algo que juega en contra Los murales que hacemos con los niños Todos los años tratamos de crear algo Para hacer con los chiquilines Hicimos el árbol Ahora hicimos el puzzle Que iguales o diferentes Todos somos el barrio Porque es tal cual Todos somos Claro, claro Y aquel mural que era nuestro sueño Logramos hacerlo con la Brigada Arte al Paz No sé ni cómo se dio a conocernos Y vino la artista Nina Moya de Piriápolis Y fue precioso Porque unió al barrio de una manera tremenda Y eso lo pintaron los... Entre todos los niños Entre todos los niños Todo, todo, todo Sí, eso hay fotos de todo Que era nuestro sueño Que se puede identificar Que un vecino te llame y te diga Ah, no es lo mismo Entrar al barrio detrás Está limpio De ese mural me alegra Venía muerta, cansada Y entraba en este panorama Deprimente Y ahora Claro Se me dan ganas de llegar a mi casa Eso yo qué sé Parece insignificante Pero es alentador De este lado trabajamos también Pero como verán las obras Nos han impedido Seguir trabajando Porque bueno El barrio está en obras Entonces ya no podemos pintar De ese lado consignas Ni nada Y bueno Parte del saneamiento también Eso es parte de lo que se está haciendo De cuneta y calle ahora Cuneta y calle Saneamiento ya está todo hecho abajo Ahora está en las viviendas De forma individual Esta es la parte de cunetas Que se está trabajando Y luego de cunetas Vienen las calles Buenísimo Todo eso Lo conseguimos Buenísimo